Vamos a empezar con nuestro siguiente panel que viene. Nuevas inteligencias, aprendizaje de imágenes, blockchain, todas las CRs, realidad aumentada y otras tendencias tecnológicas que impactarán. Yo me llamo Mia Trends. Cuando me pidieron que hiciera esto, tenía diferente título que tenía ahora. Ahora empecé un nuevo puesto. Actualmente, soy el director de edición en Enterprise and Time. En los últimos dos y medio años, estaba administrando Time, formerly Life Tier, unas iniciativas, y produje y desarrollé las experiencias de todas nuestras marcas y las capacidades de la compañía, y les voy a contar un poquito más acerca de esto, y les voy a decir lo que vamos a estar haciendo con nuestros panelistas antes de sentarnos a platicar. Mia es editor administrativo de Life VR. Nuestra primera panelista va a ser Deborah Beskin. Ella está trabajando utilizando VR como una herramienta crítica. Hola, mi nombre es Deborah Beskin. Hola, mi nombre es Deborah Beskin. Soy productora en NBC Left Field. Voy a estar hablando de un proyecto que estoy trabajando con un colega, y hemos estado hablando en el rama de MR y todas las CRs, como ya lo mencionamos. A ver, ¿qué sigue? Lo que voy a hacer el día de hoy, empecé hablando un poquito acerca del proyecto que estamos haciendo, y voy a hablar un poco de lo que estábamos pensando al desarrollarlo, y ahora cómo ha cambiado nuestra forma de pensar y hacia dónde vamos al futuro. Y llevarnos a lo que sigue. Lo que ya dije antes de que empiece a explicar, voy a encontrar ciertas escenas de los episodios, características de uno o tres minutos que voy a enseñar, y aquí está una demostración. Bien. Y eso es algo de lo que hemos estado trabajando. Y la realidad era hablar de deportes que no sé mucho, pero lo que pueden ver es animado, es divertido, utilizamos datos, y es visualización de datos. A ver, ¿cómo iba a funcionar esto y cómo vamos a pensar? El hecho de que es un poco como tratar de entender una pintura de Picasso. Por eso, mantengan esto en mente, para divertirnos. La realidad mixta. Hay muchas líneas que se desaparecen ahí. La realidad mezclada es lo que escuchamos. Es muy interesante. La gente está describiendo su día a día. 80% es el mundo virtual y 20% es el mundo real de la persona. Entonces, decidimos cambiar esto. Y eso es lo que ustedes vieron en nuestros segmentos. Yo me puedo llevar cuatro horas y Owen entre tres o cuatro años atrabando de lo que construimos y la forma que lo hacemos manejar. Y voy a resumirlo. Esto es lo que hacemos. Tomamos la realidad virtual, el dibujo, los dibujos que yo hago, y los componemos en vivo con la realidad que estamos filmando. Lo que sale al final es el producto final. Y la verdad, no toma ninguna postproducción. No estamos utilizando gráficas ni nada así. Aquí es una toma de Owen. Ella, mientras yo estoy usando una light cam, como atrás, es un monitor que está mostrando los dibujos al mismo tiempo que la realidad en ese momento. ¿Cómo pensamos acerca de esto? Hablamos mucho del pensamiento de VR y yo vengo de antecedentes muy innovativos, pero siempre habíamos sido programadores. Queríamos hacer algo que pudiésemos utilizar inmediatamente, la gratificación instantánea de ser periodista y productores. Y yo estaba trabajando en una pieza de realidad virtual como plataforma, como tráfico de datos. Y revísenlo. Este es crear una forma de arte para plataforma, modelar, gráfica, mucha gente y muchas líneas de producción. Era un equipo muy pequeño, pero toma mucho tiempo para hacerlo. Y lo volvimos a cambiar. Y decidimos que estamos utilizando VR como herramienta. Usamos Google Tool Brush, que es completamente comercial y todo el mundo lo puede comprar. Y lo estamos tratando de adaptar para contar las historias. Nos gusta conectarnos con el público de diferentes formas. Y esto se nos presentó como una muy buena idea al tratar de innovar. Es distinguir masivamente en hacer algo completamente VR, que va a verlo con gente que tenga el equipo de VR. Y utilizar VR como herramienta que esencialmente lo hace como una pieza de transmisión normal. Y eso es lo que dejé afuera y dejé mi alma en esta toma. Para hablar un poco de lo que hemos encontrado. El proceso por sí mismo es rápido y sencillo. Y el resultado directo y un poco disruptor. Y quiero explicarles un poco cada cosa. Nosotros estamos trabajando de seis días a la semana. Hacemos el script así, el guión, hicimos investigación, una lista de las tomas, editar. Ponemos el video entre cinco y siete días de trabajo. Y le producimos un video dependiendo de la calidad y lo que quieres lograr. Y como tratar de ir a... Y yo creo que es muy bueno para dos o tres minutos. Vamos de un guión como esto a algo así. En donde estamos haciendo lo que dibujamos. Y lo tratamos de producir dentro de cinco o siete días. Y este adjetivo, este es mi colega y yo trabajando rápido. Yo tengo mucho respeto a las gráficas y a los artistas. Le llamo ágil, nimble. Esta es una forma de hacer el producto que no... Si solamente son dos personas, este es el tipo de producción que puedes crear. Porque corta mucho el tiempo de producción. A esto quiero decir cuando le llamo nimble o ágil. Es un poco extraño ser tan alto. Como lo hemos filmado, hay una desintegración entre el presentador y lo que estás presentando. No hay nada demasiado artificial. Estoy hablando acerca de las gráficas que se ven aquí. Y esto es muy importante para tener comprometido al público. Y también la autenticidad. Alguien quiere ver algo auténtico. Y con esta forma, sí lo puedes obtener. No importa quién esté presentando el material. Ellos son los directores de arte. Estas son mi letra, mi caligrafía y el presentador. Y van a poner su sello personal y hablar de su propio trabajo. Es este resultado inmediato y que le va muy bien en algunas plataformas en línea. Pero también para mantener interesado a nuestro público en general. Cuando hemos hablado de ser disruptivos, venimos con antecedentes de transmisión. Y cómo la gente está interesada en el video de noticias. Todo lo que puedes hacer para sacudir un poco a la gente y despertarles, darles la información de una nueva forma, esperamos que sea muy bueno. Y que no sea un engaño. Queremos que pase y compartir el mensaje, transmitir el mensaje. Algunos de ustedes ya mencionaron. Nosotros pensamos que esto, que este momento que estás en el pub o en el bar y quieres explicar algo y alguien lo dibuja con una pluma. Y eso es en donde nosotros estamos ahora. Y mucha gente se va a empezar a enlazar más con nosotros. Pensando en el futuro. Como ya mencioné las gráficas de noticias. También podemos ver cómo se puede utilizar la forma de contar la historia en televisión real. O en un escenario real. Eso es lo que hablamos en la parte de atrás de la servilleta. En el diferente campo de educación y de la ciencia. Cómo utilizamos esto. Y obviamente política, velocidad y la información rápidamente. Es por eso que toma mucho trabajo instalarlo y entender cómo hacerlo. Pero finalmente es algo que es muy rápido para crear y para no gastar tanto. Así que esto funciona para un resultado inmediato. Y el flujo del trabajo. Si es más rápido. Si eres un equipo de dos. Si depende de lo que quieras crear. Pero las aptitudes que tienes que saber. Yo la verdad no tengo nada de talento artístico. Pero la herramienta es muy divertida para jugar. Y en el momento en el que estás cambiando un poco tu mentalidad y estás divirtiéndote. No hay límite. Y cómo puedes utilizarlo desde el punto de vista creativo. Hay un momento en que estás trabajando en el departamento de gráficas de noticias. Va a haber personas que están moviendo tercera dimensión a una pantalla de segunda dimensión. Google Tool Brush. O utilizar unos audífonos que te van a permitir crear cosas en tercera dimensión. Y vas a ver gente que se están moviendo de esta forma. Y creando activos para los años a futuro. Esencialmente para terminar con mi presentación. Hemos tratado. Hemos invertido mucho tiempo de lo que pueden no hacer. Pero lo que te puedes llevar al utilizar el arte como una herramienta. En vez de crear algo para el arte como plataforma. Y ir más allá del límite. Estamos trabajando con una herramienta que está al alcance de todo el mundo. Y es una forma y alternativa del periodismo. Y de explicar las noticias. Y de explicar las noticias. Y de explicar las noticias. Muy bien. Ahora, Jared Decker. Director de Poet. Hola a todos. Voy a hablar sobre blockchain. Qué suerte, ¿verdad? Bueno, como sea. Sí, yo estuve en el diario The Post varios años. Fue muy difícil salir de ahí, pero quise comenzar con ese comentario porque en lo que nos queremos enfocar en Poet, está muy alineado con las ideologías en las que me enfocaba en el Post. Trabajaba yo en el lado comercial. Antes de esos, trabajé en el Huffington Post. Me enfocaba en cuanto a cómo ser directivo. Siempre vamos como cuesta arriba en el mundo de los medios, ya sea con ad blocking, fraude, viabilidad, muchas connotaciones negativas que van asociadas con eso. Creo que es porque como negocio somos muy reactivos. Estamos tratando siempre de ver cuáles son las plataformas que van a funcionar. Queremos ofrecer lo que los publicistas quieren. Y en vez de ser más directivos, invertir en tecnología y hacer otros esfuerzos para ayudar a los clientes, los consumidores, lectores a recibir la nota con mucha rapidez. Y siempre comienzo con este artículo que salió hace como dos años después de que me fui con Poet. Dice, Bitcoin es ridículo, blockchain es peligroso. Es un artículo que salió. Paul escribió este artículo buenísimo. Y pienso que es de suma importancia que salgan a la luz ideas como esta. Porque hoy en día hay mucho, mucho argumento. Tenemos, por ejemplo, las personas que dicen, blockchain va a cambiar el mundo. Si no vas a participar, no sabes qué está pasando. Y otro grupo de gente que dice, no soporto todo este mundo. No quiero tener nada que ver con eso. Y hay que separar a Bitcoin y la moneda y decir que este es diferente al otro. Pero la idea en lo que me enfoco es que el cambio cultural y ver que sí van de la mano. Y muchas compañías deberían de preguntarse lo siguiente, ¿por qué usar blockchain en vez de usar un banco de datos? O la gente como la compañía Long Island, Ice Tea, que usó blockchain y subieron los precios de sus acciones. Muchas cosas que están sucediendo. Pero un artículo de Paul Ford dice que si lo más importante que ofrece blockchain fuera una manera de construir cultura. Pienso que eso es de suma importancia en este espacio. Blockchain viene en camino. Es una tecnología que genera mucho entusiasmo. Es algo que ya hemos tenido por nueve años. Así que nadie puede decir que son un experto de blockchain y que han trabajado en eso por una década porque no es así. Solo ha existido por nueve años. Pero pienso que es de suma importancia estar preparados, especialmente en los medios. Y por eso fui a trabajar con Poet. No estamos enfocando en eso. No pienso que las tecnologías nuevas harán que las tecnologías viejas sean mejores. Por eso son tecnologías antiguas. En 1983 la gente decía, no, prefiero usar la máquina de fax porque es mejor para comunicar mensajes. No sé si haya sido cierto en aquel entonces. Pero si no hubieras invertido en internet, sería no haber estado preparado para el cambio que impactó a toda la industria. Pero los negocios que eso hicieron ya no existen. Por eso pienso que blockchain es algo de sumo interés. Si pudiéramos comenzar a prepararnos para los protocolos, la siguiente capa de internet, enfocarnos en particular en los medios, las cosas que son muy importantes, sería algo muy bueno. Lo que Poet y otras compañías han hecho es ayudar a las compañías para que estén preparadas cuando llegue el momento de acoger esta tecnología. Quedé convencido que todos en los medios estaban diciendo que las plataformas están acabándonos con nuestros negocios, que la publicidad está en dificultades. Y dije yo, OK, con esto lo vamos a resolver. Y, por supuesto, todo el mundo está queriendo buscar la solución. Pero Poet, nuestro sitio, es como una solución en búsqueda del problema. Y muchas ideas muy buenas comienzan así. Una solución que busca el problema con el tiempo crea la solución. Especialmente en los medios. Hay dos cosas que son muy importantes. Y hay que darse cuenta de esto. La atribución en los medios es un problema grandísimo. poder identificar las noticias, la información, poder guardarla, archivarla. Porque a principios de internet la idea era que la información la guardes en alguna parte y que no se le puede afectar de ninguna manera. Pero ahora con la computación de cloud, de news, hay mucha información. Y si se viene abajo de un sistema, pierde la información. Y también la atribución, a quien atribuirle la información, es algo muy importante. Y los medios representan cosas de valor. Yo pienso que los medios noticiosos tienen un precio muy bajo. O sea, el precio que se les asigna en la bolsa es muy bajo, por ejemplo. Hay que equiparar el valor que el artículo representa con el costo que, con lo que costó para generarlo y cosas así. En Poet queremos dar respuesta a las siguientes tres preguntas. ¿Quién es el dueño de un bien de los medios digitales? ¿Cómo otorgas licencias? ¿Cómo sacas tu contenido al público en una manera inteligente para que no te lo roben, que no se lo queden? O sea, contenido, me refiero a ideas, no solo los artículos, videos o imágenes, sino cuando presentas una idea, algo que presentas en Photoshop o PowerPoint. ¿Y cuál es el origen de ese activo? ¿Y cuál es su trayectoria? ¿Cómo le seguimos la pista? ¿Cómo podemos sacar a los malos actores? ¿Cómo aprovechar en una comunidad descentralizada? ¿Cómo puedes encontrarla, verdad, en una organización descentralizada? Pero Poet es un protocolo de open source. Es un negocio sin fines lucrativos. Hasta la fecha tenemos como 10 ingenieros que trabajan en blockchain. Si piensan que son como mil ingenieros, no. Es verdad que hay muchas cosas que nos ayudan, pero pensamos que lo que estamos haciendo será muy útil para los medios y casas de editoras, que les ayudaremos a entrar a este nuevo mundo. Y hay otras compañías que se han asociado con nosotros, que están poniendo, por ejemplo, su contenido en su sitio. Cuando suben algún contenido, cuando guardan, le ponemos el sello de hora y fecha, fecha y hora, y queda ahí permanente. No se le puede cambiar. Y ese es el futuro de los archivos. Así será en el futuro. Puedes editar, puedes otorgar licencias. Digamos que New York Times se asocia con Medium y con Hearst y firman contratos y eso y aquello. Y, en verdad, con la esperanza de que sigan las reglas. Y, en verdad, y si no haces lo que prometiste, pues no funciona. Pero me gustaría decir que estamos construyendo el futuro de Internet, pero creo que estamos construyendo por ahora algo que mejorará Internet, especialmente en los medios. Y hay que ver qué podríamos construir por encima de lo que ya existe. Y estamos ofreciendo productos para ayudar a diferentes nichos del mercado para descubrir qué es lo que va a pasar, ver qué significan las llamadas tokens. Entonces, cuando la gente compra algo, cómo puedes, por ejemplo, suscribirte a varias publicaciones sin tener que ir a cada una de ellas. Y cómo puedes reconocer al usuario, no importa a dónde vaya en Internet. Y pienso que es algo que representará algo muy valioso en el futuro. Algo más que es importante, y es un tema muy grande, es la idea del contenido que descubres. Y no podemos valorar el contenido pensando, ah, tuvimos X cantidad de visitas y esto y aquello. Porque eso es un modelo, mal modelo. Nos estamos enfocando en las cosas equivocadas. Deberíamos enfocarnos en otras cosas. Y pienso que la palabra descubrimiento es un indicador muy bueno. Cuando pensamos en el descubrimiento, estamos pensando en cómo poner una nota entre la mayor cantidad de personas. porque pensamos que ese grupo de personas volverá a buscar el mismo contenido. Y el descubrimiento es algo un poco diferente. La gente tiene ideas. Los guionistas para películas tienen miedo que si alguien te ve en lo que estás trabajando, te lo van a robar. Esa idea de crear ideas, crear información y poder protegerla, pues es muy buena. Porque ahorita no quieres darla a conocer. No puedes. Y queremos hacer un sistema en el que puedan tener fe, de que pueden propagar esa información, buscar gente que les quiera ayudar, y saber que la información está a salvo y segura. Y estamos construyendo unos mercados. Porque algo muy útil de blockchain es la descentralización de todos los actores y que pueden utilizar esa información. También sistema de reputación, construir gobierno, poder aprovechar todo lo que se puede hacer. No estoy diciendo que blockchain, así como está hoy, sea la solución para todo. Pero si pensamos a internet en el 93, ¿cómo estaban las cosas? Recuerda, si nos preparamos, las oportunidades estarán disponibles para todos los presentes. Y ya estarán listas para cuando llegue el momento para reaccionar de manera acorde, para mejorar su negocio, mejorar su comunidad y mejorar el ecosistema de los medios en general. ¿Qué sería lo siguiente? Pues lo que viene es blockchain en los medios. Bueno, muchas gracias. Muy bien, ahora les presento a Zach Seward. Es el director de productos y editor ejecutivo en Quartz. Si definimos la realidad aumentada como una combinación simple de el mundo físico y el mundo digital, podría decirse que el primer experimento en realidad aumentada para el periodismo fue el famoso ratón en forma de gato, un aparatito que te permitía escanear un código de barras y Fortune, The Wire y Dallas Morning News. Lo usaron para sacar información, para dar el contexto a lo que estabas viendo en internet. Por supuesto, para eso necesitabas tener ese aparato medio ridículo en forma de gato, leer una publicación, estabas sentado ahí enseguida en tu computadora de escritorio y luego cuando ya tenías todo eso, la información que te salía, pues que en realidad no valía la pena, ¿verdad? Una década después salieron con otros experimentos en realidad aumentada. Eso fue de Esquire, pusieron un código QR y Robert Downey Jr. salía aquí en frente de tu computadora, tenías que estar en un escritorio y después era un poco como que, y bueno, era un experimento más interesante, pero como que ridículo. Y aquí te explicaban qué es lo que estaba pasando y para qué hicieron ese experimento. No era algo muy práctico, no era tampoco, en verdad, muy útil para el usuario. Una década después, hoy en día, la realidad aumentada parece que está teniendo otro momento. Vemos aplicaciones de realidad aumentada que han salido en los últimos 6, 12 meses y pienso que esta es la tercera y es la que va en serio. Antes de continuar, me gustaría hacer una lista de definición de términos para ver de qué estamos hablando. Hagamos una raya en la que ponemos a la izquierda el entorno real y a la derecha el entorno virtual. Entre medio sería la realidad mixta. En el lado derecho del espectro es lo que típicamente es la realidad virtual. Experiencias inmersivas, asombrosas, para lo que se necesita uno poner, pues, equipo más bien medio encumbroso. Al lado izquierdo tenemos la realidad aumentada, aunque la experiencia a veces se queda corta de lo que es posible, acá más a la derecha, de este espectro, para usarla, solo necesitas el teléfono que ya llevas en el bolsillo. Y eso, en resumidas cuentas, explica lo que yo pienso representa el verdadero potencial de la realidad aumentada y la razón por la cual creo que este es el momento para la realidad aumentada en nuestra industria y en otras. Es la convergencia de tres cosas que están sucediendo actualmente. Una es la transformación de la manera en la que la gente se comunica, desde una comunicación en texto a una que ahora está dominada por imágenes visuales. El usuario se siente muy cómodo en la manipulación de sí mismo. No pienso que la gente crea que Snapchat sea realidad aumentada, pero eso es lo que es en sus cimientos. Es fundamentalmente algo que es una aplicación de realidad aumentada que usan todos los días. Segundo, los avances que hemos visto en los últimos dos o tres años en la manera en la que las computadoras ven, la manera en la que pueden encontrar planos, información de profundidad de tres dimensiones en una imagen de dos dimensiones y eso ha transformado la experiencia. Eso es algo que no era posible hace dos o tres años y ahora de repente es algo que es posible en la mayoría de los teléfonos que tenemos. Y la última era lo que comentaba anteriormente. Toda esta tecnología la están agrupando y está disponible en la mayoría de los teléfonos que usan el sistema operativo iOS. Es una convergencia de cosas que nos traen a este momento para la realidad aumentada. Comenzó en junio del año pasado, Apple anunció un juego de herramientas para desarrolladores en iOS 11 que facilitó mucho la creación de experiencias de realidad aumentada. Luego Google sacó su versión. Esencialmente era lo mismo, pero en versión Android 7 ya se incluye en los teléfonos Android. Dentro de poco la incluirán en todos. Y entre esos dos, estamos hablando casi de una penetración del 100% en teléfonos inteligentes que pueden hacer o usar experiencias de realidad aumentada, algo que no era posible antes. Y esto ayuda a explicar por qué todas las compañías grandes han sacado su versión de un estudio de realidad aumentada para que los desarrolladores, los creadores puedan crear experiencias de realidad aumentada para las razones que estas compañías quieran. En Quartz hemos tenido un interiores como de aficionado en el modelaje en tres dimensiones, impresión en 3D y todo esto. Es algo que hacemos en la oficina y por diversión, no tanto que la aplicáramos a nuestro periodismo. Y cuando salió hasta la realidad aumentada, pensamos que quizá podíamos usarla para algo que hacemos, lo que hacemos como periodistas. Como por dos años ya sabrán que tenemos una app para iOS y Android que les dice las noticias por medio de interfaz de conversación, textos, emojis, imágenes estáticas y texto. ¿Qué si pudiéramos hacerlo en un modelo de 3D? Quizá sea otro método en tres dimensiones para contar la nota cuando fuera apropiado. Por ejemplo, cuando SpaceX hizo el lanzamiento inaugural del Falcon Heavy, el cohete, pudimos hacer un modelo de tres dimensiones de este cohete y pudimos hacer una nota y explicar por texto al usuario que tiene de particular este cohete. Podemos mostrarle una fotografía al usuario de la nave o podemos presentar el modelo al usuario y dejarlos que ellos lo pongan en su entorno físico, manipular el objeto, jugar con él, caminar a su alrededor para que tengan una experiencia mucho más útil, de mayor calidad de explicación para que vean cuál es la diferencia, qué es lo interesante de este cohete en comparación a los demás. Esto no es algo que hacemos todos los días, ni siquiera todas las semanas. Y de hecho, la mayoría de las notas no se prestan a una presentación de esta manera, como modelo de tres dimensiones por medio de una experiencia de realidad aumentada. Pero algunos sí se prestan mucho. Las cuestiones que tienen que ver con el espacio se prestan mucho. Este es el satélite Cassini, que fue a dar su vuelta por Saturno y le permitió a los usuarios ver la nave, ver de qué tamaño es, caminar alrededor de ella y tener una experiencia más profunda con el objeto. Cuando salió la nota de la piedra Rosetta, el código Rosetta, la gente podía ponerla sobre el escritorio, también sobre el muro de Berlín. Este quizás sea mi ejemplo favorito, porque te explicaba por qué, es una buena explicación de por qué conviene verla en tres dimensiones en vez de una. Puedes ver ambos lados del muro. Y esto fue un scan de muy alta resolución, que permitía ver la pared de cerquitita. Y eso pues te da una imagen del objeto que no podrías experimentar de otra manera, a menos de que fueras. Algunos de los desafíos de diseño con los que nos hemos encontrado, eso es algo que algunos usuarios no están acostumbrados, no se sienten cómodos de usarlo en su aplicación. Y queríamos ver en qué manera explicamos lo que estamos haciendo. Le decimos que es de realidad aumentada, le decimos 3D, con qué ícono podemos explicarles que si lo picas algo va a pasar, qué acciones necesitas hacer para manipular el objeto. Y usamos otros sistemas que ya se han hecho para darle el control al usuario, para que no solamente vea el objeto, sino que lo manipule, lo use, lo mueva. También había necesidad de explicar qué es lo que el usuario puede hacer, porque estamos poniendo algo nuevo en su teléfono, y pues hay que encontrar como una superficie plana para que tengas, quizá el teléfono lo estás poniendo de manera equivocada. No queríamos que fuera una experiencia difícil, sino que se fuera divertida. Porque el factor de wow, de la realidad aumentada, pues es algo que se desaparece entre el poco. A veces si no tienes suficiente luz, si pones el objeto, no puedes hacer nada con el sistema de realidad aumentada. Algo muy útil, vimos que era poner el objeto como en una modalidad de fantasma, antes de que pusieras el objeto bien, dejar que el usuario se diera cuenta qué es lo que está ocurriendo y que no se perdieran en la experiencia cuando están tratando de usar la aplicación. Y lo hemos hecho de varias maneras. Pensamos en muchas opciones sobre cómo debería ser la experiencia de realidad aumentada, pensar en las cosas que puedes hacer una vez que coloques el objeto. Y lo que vimos era que sería mejor hacer la menor cantidad de cosas posibles y dejar que el objeto estuviera en el centro de la experiencia. Quitarle muchas funciones al programa. Y si pusimos algo aquí que vemos aquí en la esquina inferior derecha, es una herramienta que, porque es una experiencia que se puede compartir de manera instintiva, ¿verdad? Y la gente que usa el app pone el objeto ahí donde estaban, en donde estén en el mundo, lo compartían con los demás. Por ejemplo, aquí este modelo de este Tesla 3, cuando comenzaron a salir de la fábrica. Todavía no salen, pero aquí fue en el aeropuerto de Auckland. Aquí un dueño de un auto Chevy Bolt. Y pusieron el Tesla enseguida, otro vehículo eléctrico para ver cómo se vería en frente de su casa. También un artículo que hicimos en cuanto al modelador de sonido 808, muy famoso en la música, la piedra Rosetta y otras cosas. La gente nos pedía un archivo, así que lo hicimos. Todo en internet es algo efímero, pero la naturaleza de esto, la naturaleza de las notas se presta mucho a esto y permite que le demos a la gente una manera de accesar estos y guardar los objetos por medio de un archivo. También pensamos por primera vez en los iPads, que son como el 10% de nuestra base de usuarios. Y son usuarios mucho más importantes cuando hablamos de realidad aumentada, porque con la pantalla más grande la experiencia es mucho mejor. Y Apple mismo está enfatizando esto. Aquí tenemos un evento de Apple donde hablaban sobre el potencial de iPad para las presentaciones de realidad aumentada. Otras organizaciones de noticias están haciendo sus experimentos. El New York Times durante los Olímpicos, el Washington Post puso un juego de realidad aumentada, también en las relaciones de los Olímpicos. También otra compañía presentó una aplicación para hacer sus lanzamientos de cohetes en realidad aumentada. El espacio, cuestiones del espacio, cuestiones de deporte se prestan mucho a la realidad aumentada. Y es cierto, pero lo que estamos viendo es que necesitas mucho tiempo, mucha preparación para hacer un modelaje de tres dimensiones para notas como esta. Más que nada se pueden usar en notas que para las que tienes tiempo de planificar por varios meses, no noticias del momento. Y aquí tenemos una app para criptodivisas. Describe las criptodivisas por medio de realidad aumentada. El aprendizaje de máquinas es algo interesante también. En verdad, podríamos hablar de eso también largo y tendido. Pero hay una comunidad de listas de usuarios. Un buen ejemplo, es un buen recordatorio, que antes de encontrar el uso perfecto para la realidad aumentada, tendremos que hacer muchos experimentos y ponerlo a prueba. Demos la bienvenida a Jeremy Merrill, que es desarrollador de aplicaciones de noticias en ProPublica. Muy buenos días. Gracias por estar aquí. Y quiero agradecerle a Rosenthal y a Merit Bara por organizar esta maravillosa conferencia. ¿Qué es lo que sigue? El aprendizaje de máquinas. John A. I. Por sus siglas en inglés. Voy a darles la definición. Todo el mundo está diciendo que lo está usando. Y voy a hablarles acerca de ejemplos y de cómo del aprendizaje de maquinaria se está utilizando hoy en día y se ha desarrollado en los últimos dos años. Ustedes van a poder utilizar ahora y en el futuro, así como hay formas en que estas tecnologías que sean utilizadas por gente fuera del periodismo y la verdad nos pueden ocasionar también problemas porque no van a hacerlo funcional de la mejor manera posible. Es pura matemática. ¿Qué es machine learning o aprendizaje de máquinas? Y a lo mejor lo pueden entender si tomaste muchas clases y tienes un doctorado, ¿verdad? Yo no soy esa persona. Pero la mayoría de las personas no tienen idea desde el punto de vista de matemáticas cómo funcionan. No es magia. La computadora está creando ciertos números que tú no entiendes. Lo que está haciendo es encontrar patrones. Tú le das mucha data y haces una hipótesis de algún tipo de patrón que ya existe, un tipo de patrón que sea significativo para aquello que tú quieres desarrollar. Hay un par de hipótesis y las respuestas de qué patrones sí existen en la data que tú tienes van a ser útiles para ti. Para nosotros es periodismo. Con mucha suerte encontramos información acerca del mundo que no sabíamos antes y que la computadora nos está diciendo. ¿Qué es AI? Es lo mismo. Es inteligencia artificial. ¿Lo que tienes? ¿Eso qué significa? Que estás tratando de recaudar fondos. Entonces, el aprendizaje de la máquina es lo que le llaman al mercadero que está tratando de aprender más. Yo voy a decir aprendizaje de máquina, porque yo soy programador por elección, pero si tú dices inteligencia artificial, vamos a pretender que usamos ese término. ¿Cómo es que tu organización se puede beneficiar del aprendizaje de maquinaria? Yo no sé de quién estoy copiando esto, pero imagínense que ustedes tienen internos pasantes ilimitados que van a ir a trabajar con ustedes el próximo verano. A lo mejor ya tienen muchos conocimientos de medios y van a estar haciendo muchas llamadas y te van a impresionar estos pasantes, qué buenos son. Imagínense que tienen versiones ilimitadas de estos pasantes, pero que no pueden hacer llamadas si no son tan inteligentes. Se quedan en las tareas intermedias. Este es el tipo de aprendizaje de maquinaria. Es un aprendizaje intermedio que no hace que los pasantes entiendan como el tipo de estar recolectando palabras, algún tipo de métrica de datos y demás. A lo mejor una persona no lo va a hacer, pero la computadora sí. Aquí hay algunos ejemplos de la vida real, que los periodistas están utilizando el aprendizaje de maquinaria para ayudarles a hacer el trabajo y dar las exclusivas. Mi primer ejemplo es una nota de hace año y medio acerca de la Constitución de Atlanta. Empezaron a ver lo que sucedía en Georgia y se expandieron en todo Estados Unidos. Recopilaron todos estos documentos de todos los estados y que publican estos documentos acerca de cómo eran disciplinados los doctores y cómo se les estaban presentando cargos, por cómo estaban perdiendo sus licencias o cómo se les suspendían sus licencias temporalmente, que se habían movido de estado en estado. Lo que era más interesante es que no habían sido los doctores que habían estado haciendo algo chistoso con su dinero o a lo mejor estaban mandándole una receta de opio a las pacientes que no tenían que estar haciendo esto. Otros doctores que estaban sacando provecho de sus pacientes y tenían papeleo de estos problemas de los doctores en 56 estados durante años y años. Lo que puedes hacer, no puedes... Hay cuatro nombres de personas en esta investigación. No les puedes pedir que lean todos estos documentos por un año, ¿verdad? Sería una pérdida de tiempo. Lo que hicieron en vez de esto es que construyeron un sistema de aprendizaje de maquinaria para buscar todos estos documentos, para buscar todos estos documentos y encontrar todas estas palabras que pudiesen indicar que este era un doctor que estaba abusando sexualmente o que indicaba que este era un doctor que estaba haciendo algo malo que no era tan importante. Un modelo estadístico que dijera, bueno, si tienes todas estas palabras, podría ser más común que va a ser un doctor que abusa sexualmente y pudieron separar la computadora. La computadora podía separar los datos buenos de los malos. En vez de leer millones de documentos, realmente pudieron leer 10% del total. Esto en cuanto a aprendizaje de máquinas o automático. A lo mejor en el caso otra vez de los doctores, que estaba haciendo cosas muy malas y que estaba registrado a nivel público. BuzzFeed, como ya se mencionó anteriormente, hacen un reportaje excelente. Este es un código en donde estaban buscando estos, estos que están conectados a Shell o están circulando en ciudades estadounidenses que están haciendo vigilancia o algo así. Eran aeronaves, aeroplanos los que estaban viendo. El problema es que tuvieron unos datos gigantes de cualquier aeroplano sobre los Estados Unidos durante un año. Esto es una cantidad enorme de datos. La persona que vuela el domingo, el otro con un avión en su garage, los aviones comerciales, helicópteros, los helicópteros de la televisión. Pero, ¿cómo separas lo que los aviones que están buscando con esta información tan amplia de datos? Pudieses haber tenido pasantes que estuviesen revisando cualquier trayectoria de los aeroplanos o aviones. Es un avión que está volando de The Hamptons a Miami o en un aeropuerto en una ciudad específica. Hubiera tomado mucho tiempo. Ellos lo que hicieron fue representar el patrón que tan seguido cambiaban la altitud, en la distancia, cubrían la cobertura o la distancia de supervisión. Todos estos puntos aquí no cubrían mucha distancia durante un periodo muy largo de tiempo. Pero una vez pudieron separar los datos buenos de los que estaban buscando y los patrones de vuelo que eran más interesantes. Entonces, aplicaron el conocimiento y dijeron, ¡ay, este realmente es un avión sospechoso! Tenían una data enorme de información del Congreso, de noticias del Congreso. Todos estos comunicados de prensa del gobierno de prioridades de política dentro de un sistema que entiende un poco de cómo funciona el lenguaje del inglés. Puedes comparar el promedio de todos los comunicados de prensa con el promedio a nivel mundial para tenerte una idea de lo que necesitas. Entonces, el sistema solamente alimenta con media giga todas las... Por ejemplo, en el Paul Ryan le importan mucho los impuestos. Si tú sigues las políticas, está obsesionado con estas políticas. La... Chuck Schumer está muy metido en el tema de transportación, pero tienes que tener cuidado. Lo que encuentra la máquina que sea interesante, a lo mejor no es lo mismo que tú crees que es interesante. Utilizando una herramienta similar, yo comparé artículos de ProPublica a comparación de ciertos artículos de años en el New York Times para ver lo más distintivo de ProPublica. Y yo hubiera esperado un tema de ProPublica. No, pero el trabajo más distintivo de ProPublica a el New York Times era el vocero, porque el ProPublica permite vocero, y de New York Times, vocero o vocera. Pero no es como un hecho que yo esperaba encontrar, así que tienes que tener cuidado. Creo que ya se me acaba el tiempo, pero ya tienes un experto de maquinaria, de aprendizaje de maquinaria, y es más complicado de técnicas que están utilizando para maximizar tus ventas de promocionales. Y yo les ruego que a estas personas del lado administrativo les encantaría pasarse dos viernes para ver si tu reportero encontró algo. Pero tienes que tener cuidado con lo siguiente. Gente fuera de su sala de edición están utilizando una combinación de realidad virtual y aprendizaje de maquinaria para crear estos videos muy convincentes que son falsos. Este es Kevin Bruce. Tomó un espacio y una toma de un espacio sin mucho esfuerzo generó este video que no era verdadero, que era muy convincente. Tú puedes ver al presidente Trump o a nuestro expresidente Obama diciendo algo completamente falso y que suene convincente. Yo no sé muchos ejemplos de estos periodistas engañadores, pero eso viene porque toma dos horas y solo 80 dólares para hacer uno de estos videos. Y algunos de estos trolls que ya hablamos de ellos en las sesiones de ayer, van a encontrar la manera de crear uno de estos. Y esto va a ser un problema porque no te das cuenta si es un video, ¿es audio real o es un segmento de Obama que se encontró? Y es la verdad una forma que espanta mucho de esta propaganda. ML, IAI, por sus siglas en inglés, ayuda al reportaje de investigación y solamente se está convirtiendo en una forma más fácil de hacer el trabajo y puede ir en ambos lados. Así que puedes, tienes que estar también muy al pendiente de estos defectos que podrían hacer que publiques algo que no es cierto. Muy bien, entonces, soy Mia Tramps, directora de experiencias virtuales para Time. Fui directora de Live VR, la iniciativa de red virtual y otras cosas así. Trataré de llegar al contenido. Primero les quiero mostrar cómo estudios de casos para las diferentes maneras que se podría pensar en la red virtual para sus organizaciones. Live VR es una marca que cubre todas las ediciones de Time Life. He trabajado con todas estas revistas. Times Illustrated, Travel and Leisure. Es una lista bastante larga. Y antes de entrar al contenido, la idea que teníamos era que desde el principio, hace dos años, que parece hace mucho tiempo, la distribución era una de las cosas más difíciles de distribuir con la realidad virtual. Y alguien pensó en que, bueno, si buscaras esas experiencias de realidad virtual y al mismo tiempo te das cuenta de que hay una experiencia que tiene que ver con viajes o algo, quizá convenga ver las dos. Quizá podemos usar nuestras marcas para ayudar las diferentes revistas que representamos para difundirlos. Y es una extensión de la marca de Time Life. La nueva marca se le buscaba nombre y pensaron en la misión de Live. Es como si estuvieran hablando, está hablando de llevar la gente a la luna, en la jungla. Es una descripción que se presta mucho a la realidad virtual. Y si pensamos en la revista Live como era, era una revista enorme, fotos grandes, era una experiencia de inmersión. Lo mejor que se podía hacer por medio de un producto impreso. Y pensamos que la red virtual quizá sería la siguiente evolución de lo que Live hacía antes, llevarte a lugares a los que no habrías tenido acceso antes. En el 2016, en septiembre, se hizo el lanzamiento y hemos realizado muchos proyectos desde entonces. Creo que son como 30 los que se han distribuido hasta ahora. Uno de los primeros proyectos de 360 que hicimos fue para Time.com. Nos asociamos con la app para hacer dos videos. Uno era un video de 360 grados a la inauguración de Trump y al mismo tiempo estábamos dando la cobertura de la marcha de las mujeres en 360 en varias plataformas de manera simultánea. Aunque esto no fue hace mucho tiempo, esto fue como un ejercicio en la rapidez con la que lo podíamos hacer. Si han trabajado en este mundo de la red virtual, las cámaras de 360 grados han evolucionado de manera muy rápida en los últimos dos años. Cuando estábamos haciendo este ejercicio, el contenido no lo podíamos, contenido de calidad, nos tardábamos varias horas para subirlo. Pero hoy en día se puede hacer como el live stream. Las cosas han cambiado mucho y queríamos ver en aquel entonces con cuán rapidez podíamos subir el producto. La siguiente evolución de esto fue el live stream. Live stream en 360 grados. Hicimos un live stream del eclipse solar. Esto fue algo muy interesante y nos tardamos muchos, muchos meses en preparación. Y pienso que los resultados fueron magníficos. Y nos hace pensar que el video en 360 y live stream en realidad virtual es algo muy interesante que podemos usar en el futuro. Y usar estas dos tecnologías es algo muy interesante también. Pero es importante que las marcas entiendan que no puedes usarlos en todas las notas. Hay que encontrar notas que se prestan a este formato. En este caso, teníamos contenido que tiene que ver con el espacio, lo que le encanta a nuestros lectores. Un evento en grande que se prestaba para un formato de en vivo. Y los resultados fueron asombrosos. Fue el contenido más visitado en streaming que haya hecho Time. Millones de personas. Eso fue la primera entradita a este espacio. Y estamos entusiasmados de ver qué es lo que podremos hacer en el futuro. Quiero mencionar unos cuantos proyectos más de realidad virtual. ¿Cuántos de ustedes trabajan con la realidad virtual? ¿Cuántos de ustedes han visto algo de realidad virtual? ¿Algo producto? ¿Cuántos de ustedes han visto o usado un aparato VIVE? Al hablar de realidad virtual 360, quizás lo que han experimentado en un aparato cardboard, sientes como que estás entrando al entorno. No puedes entrar al entorno, más bien es como que estás viendo desde afuera. Y ahora estamos llegando a la realidad virtual creada por computadoras, a un entorno al que puedes entrar, interactuar. Y es más parecido a un juego de video que un video 360. Esta es una de las notas con las que hicimos el lanzamiento. Es una recreación de una misión de rescate. Una pareja que fue de la Alemania ocupada por los nazis hasta otro lugar. Para la sección de estilo, hicimos un video. Los editores de la revista InStyle fueron los editores creativos de esta cantante. Para viajes y ocio, hicimos estas guías de viajes. Muy bien, muy buenos resultados. Las primeras dos son piezas como de cinco minutos. La última se publicó como serie de cuatro episodios. Para la revista People, lo hemos hecho de una manera más bien interesante. Estamos actuando como distribuidores. Nos asociamos con los estudios filmográficos para ofrecer una experiencia de alto nivel para promocionar sus películas, sus filmes. Y lo llevamos por medio del canal Live VR al público. También contenido tras bambalinas para películas como esta, Murder on the Orient Express. Se construyeron una estación de trenes para la película. También me gustaría hablar de esta hacia el final. Hemos recibido una nominación del premio Emmy en un programa que se llama Capturing Everest. Hay cuatro episodios de Relé Virtual. Y te lleva desde las faldas del Monte Everest hasta la cima. Y siguieron a unos alpinistas muy buenos. Y salió muy bien en Relé Virtual. Muy bien. Ese es el tema que más me gusta al trabajar con la Relé Virtual. Estoy hablando de experiencias que tienen que ver más bien, que son más bien como videos de juegos. Esencialmente es como un app, un software que está funcionando en tiempo real cuando lo estás usando. Para eso necesitas aparatos como Oculus Rift, una computadora bastante cara. Pero los precios van en descenso, lo cual es bueno. Pero esa es la versión menos accesible para sus lectores actualmente. Pero con cada uno de esos proyectos, hemos tomado en cuenta los precios en el plan de distribución que hemos pensado para cada uno de estos. Y nos hemos asociado con preparatorias, museos, para ofrecer los aparatos que el público podría necesitar para ver esto, para que estén disponibles para el público, que sean accesibles lo más que se pueda. Y esta fue una idea que se le ocurrió al editor de historia. Es un programa que se recuerda, recordemos, a Pearl Harbor en el 75 aniversario del ataque a la isla de Hawái para traer al presente ese momento de la historia en una manera que fuera fiel a la historia, que fuera algo educativo y que fuera algo apropiado para los niños también. Así que cuando te llevamos ahí al muelle y ver lo que quedó después del ataque, no te estamos mostrando cuerpos muertos ni sangre. Solamente es como un video sin gente. Es como quitarle una capa de la realidad a la experiencia. Pero es un medio muy potente y no queremos causarle traumas a nadie. Así que esa fue una decisión editorial que tomamos y tendremos que tomar todo ese tipo de decisiones al trabajar en este medio. Y esto es algo que hicimos para llevarte a ese momento de la historia. Se hizo la grabación de la voz de Robert Downey, también de otros veteranos. Uno que falleció hace poco, tenía 104 años cuando lo grabamos. Nos tocó mucha suerte poder conservar su versión, su punto de vista de lo que ocurrió. Y comienza el programa, te llevamos a una casa común y corriente en las afueras de Chicago de la década de los 40. Todo lo que ves ahí en la casa es un objeto del Museo de la Segunda Guerra. Colaboramos con ellos. Para esto nos enviaron imágenes de objetos que tienen ahí en sus archivos. Y luego trabajamos con una compañía de realización que se llama Deluxe para recrear esos objetos en una manera más fotorrealista que se pudiera en tres dimensiones. Todo en esa sala, puedes tú manipular como visitante, interactuar con las cosas que están en esa casita. Bueno, se me está acabando el tiempo, pero les quiero mostrar un video corto de más o menos cómo es. Me llamo Jim Downing, tengo 103 años, poco más. Cuando ocurrió el ataque en la isla de Pearl Harbor, yo trabajaba en correos de... y llegó el primer avión. El primero que vine, el primer avión japonés, venía volando bajo y lento y nos sorprendimos. Casi le podías ver las pupilas de sus ojos. No era inusual ver aviones del ejército. Y yo pensaba que este es uno de los nuestros, el ataque se puso encima de mí y le pude ver los círculos rojos bajo las alas. Camusajearon sus aviones muy bien. Parecían que eran de los nuestros. Todos buscaron la manera de sobrevivir casi por instinto y ayudando al mismo tiempo a todos los demás, poniendo en riesgo sus propias vidas. Bueno, creo que no tendremos tiempo para mostrarles los demás proyectos que hemos realizado, pero tenemos un holograma del astronauta Buzz Aldrin, los lleva a la luna y a la superficie de Martes. Tenemos una experiencia de relajación que se llama Lumen, que tenemos en el hospital pediátrico de Stanford. También es otra fuente de ingresos para nuestra compañía que estamos estudiando. Hemos activado esto en varias revistas también por medio de estos proyectos. Y también Bill Gates hizo un artículo en Times e incluimos muchos infográficos y también algunos en red virtual. Bueno, parece que tendremos que hacer esta parte muy rápidamente, pero quería hacer preguntas prácticas. Quizás eso nos ayude a hacerlo rápido. Pensar en la forma en la que podríamos llevar estas tecnologías a sus organizaciones. Zach y Jeremy, me gustaría que hablaran sobre cómo son sus equipos cuando están realizando ya sea una experiencia de realidad virtual, en el lado creativo, en el lado tecnológico, cómo es tu equipo cuando estás usando el aprendizaje automático. Si pudieras hablar en pocas palabras de una manera práctica, cómo son tus equipos. Seguro, tenemos personal que está a cargo de hacer los modelajes de tres dimensiones o conseguirlos. Hacemos nuestros propios escaneos, pero algunas veces hay que escanear cosas que alguien más hace, algún artista o se hacen por medio de fotogrametría. Algunos que hacen eso. Muy raramente te llega un modelo y ya está listo, lo conectas con la app y adelante. Hay personal que tenemos que se dedican a cosas como la iluminación, iluminación, las sombras. Eso es algo muy importante también. Y porque no es una experiencia que sea fotorrealista actualmente. Estamos hablando de desarrolladores, animadores de 3D. Sí, desarrolladores que hacen el trabajo de los animadores de tres dimensiones. No tenemos un equipo que esté dedicado completamente a eso. No tenemos suficiente volumen para justificarlo. El equipo para el proyecto Represent, en el que hacemos un resumen de las prioridades de cada uno de los legisladores, lo conformó un equipo. Tres de nosotros trabajamos en eso, junto con dos editores, quienes editaban toda la programación, desarrolladores de ProPublica también. El proyecto lo dirige Derek Willis, sabe todo lo que se necesita saber sobre lo del Congreso de Estados Unidos, y el banco de datos es como parte de su cerebro. Cualquier información que necesites sobre los legisladores, Derek la sabe. Pero bueno, el aspecto de prensaje automático estaba a mi cargo, y entre Derek y mis editores y yo conversamos, pues, por bastante tiempo, para ver cuál sería la mejor manera de hacer un resumen, un sumario, para exponer la información que sacó la computadora por medio del aprendizaje automático sobre los integrantes del Congreso, y exponerla ante nuestros lectores, hacerlo de una manera integrada, y fue lo que quisimos mostrar en la pantalla. Efectivamente, si alguien tiene alguna pregunta, acérquese al micrófono. Algo que mencionaste en tu presentación fue los videos que usan la inteligencia artificial para hacer varias cosas. Eric, yo sé que de lo que se habla en blockchain es que se puede usar para la transparencia y la fiabilidad en el mundo de las noticias. ¿Qué piensan ustedes, todos, cualquiera de ustedes? ¿Hay alguna intersección entre esas dos cruces? ¿Podemos checar los hechos o podemos usar blockchain para hacer eso? ¿Hay alguna cosa que viene en camino? ¿O en qué maneras podría blockchain ayudarnos con la transparencia o la fiabilidad, la confianza? Bueno, mucho del valor que representa es algo que está ahí. Solo que necesitamos incentivos para que la gente quiera hacer, para llevarnos a los resultados que queremos. Hay varias compañías de medios. CIVL, Joint Civil, es una compañía de medios nuevos que está enfocándose en blockchain para encontrar fuentes de información de la comunidad que sean fiables. Y bueno, no voy a gastar el tiempo contándoles cuáles son las compañías. Están tratando de potenciar a las comunidades, sacar cuáles son las reglas que necesitan seguirse. Y pienso que es muy importante reconocer, en verdad, que estamos hablando de un campo gris, muy difuso. Nosotros en Poet estamos ayudando. No queremos entrar a ser disruptores. El aprendizaje automático, la realidad virtual de la que estamos hablando, tiene varios componentes, varias bibliotecas que necesitamos para permitir esa experiencia. Mucho trabajo que se tiene que hacer por adelantado. Y hay que ver cuáles son las diferentes maneras en las que blockchain podrá ayudar. Pero hay que ver todas esas cosas del principio para comenzar su construcción, la construcción del futuro. Pero sí, definitivamente hay muchas oportunidades para hacer eso con blockchain. Tengo una pregunta que le quiero proponer a ustedes tres. Yo sé que obviamente estamos aquí en... Pasamos por un momento muy difícil en la industria para seguir a flote y seguir generando ingresos. Y algo con lo que yo he batallado en los últimos tres años es cómo puedo justificar lo que estoy haciendo y hacerlo de una manera muy transparente. Muchos de los proyectos que les he mostrado, tuve yo que salir de la compañía para encontrar fondos porque no estaba invirtiendo la compañía en esto. Y siento la curiosidad, ¿podrían ustedes hablar un poco sobre el trabajo que ustedes hacen? ¿Es parte de alguna estrategia de sus compañías, de estrategia comercial o quizás sea algo separado? ¿Tienden ustedes a hacer investigaciones para que no tengan limitaciones de presupuesto? ¿Cómo hacen ustedes eso en sus organizaciones? Sí, yo soy parte del lado editorial más bien. Me encanta el departamento de investigación, son asombrosos, me encanta jugar en ese mundo, pero estamos creando productos que ojalá podrán usarse en otras... herramientas que sean aplicables en otras partes. Yo antes trabajaba para la BBC y tenía un papel similar allá. También queremos asegurarnos de que lo que producimos sea utilizable por otras organizaciones. Ya estamos hablando, por ejemplo, con otras partes de NBC para que sepan que lo que estamos haciendo quizás lo puedan usar ellos. Así que eso representa valor a la compañía. Sí, es un riesgo enorme porque la organización se distrae con estas cosas nuevas y quizás invierten de más y se olvidan un poco del núcleo de cosas que están haciendo que es lo que genera los ingresos. La forma en la que estamos nosotros resolviendo ese problema es de dos formas. Los productos que lanzamos son manifestaciones del periodismo dedicados específicamente a esa plataforma. Corros electrónicos, ¿verdad? Se leen como corros electrónicos, ¿verdad? Solamente es un correo electrónico. Una plataforma de cartografía es solamente para eso. Una app. Pues una app solo se puede usar como app. No hay una relación externa. Y eso es parte de nuestra estrategia, de lo que estamos tratando de hacer. O sea, por ejemplo, decir esto es lo que estamos haciendo. No sabemos si les funcione para otras organizaciones de noticias, pero nosotros sí. Segundo punto, en cuanto a investigaciones, establecimos hace como dos años un taller. Está a cargo de una sola persona, Sam Williams, que es el desarrollador principal de la app y trabajó en lo de la red virtual de la app. Y su trabajo es salirse del trabajo cotidiano, ponerse a experimentar con tecnología nueva, ayudar a otros de la organización a que experimente también, hay un taller que presentó en el que lo que estás queriendo hacer es pues jugar e inventar, para inventar. No es un laboratorio de investigación en el sentido de que lo pones en otra parte, en otro edificio, parte de las labores cotidianas. Entonces, el mes entrante, más bien como en una semana, haremos la primera actualización del programa y comenzaremos a ver cuáles son las formas en las que podemos generar ingresos de las cosas nuevas que estamos sacando. Yo trabajo completamente en el lado de noticias, así que no sé mucho sobre lo de los ingresos, pero invertir en estas cosas de aprendizaje automático, aprendizaje de máquinas, es que una vez que el modelo aprende, simplemente le sigue mediendo información. Con el ejemplo de los congresistas, cada semana te llegaban nuevos comunicados de prensa, se los alimentas y las cifras cambiaban un poco. Te decía si Paul Ryan comenzó a hablar de impuestos y deja de hablar de impuestos y comenzó a hablar de transportación, pues eso te lo indica. Y eso es algo que la máquina hace mientras yo estoy haciendo otra cosa. Allá por la mañana, sucede que es viernes por la mañana, estaba yo haciendo otras cosas y luego me da la información. Y como hemos invertido en el banco de datos Evergreen, invertimos en el banco, también en el aprendizaje automático, pues la información, una vez que la afinas, el aparato, ¿verdad?, le pones información y te da resultados. Sí, algo en cuanto a eso, porque Zach dijo que me pareció algo muy interesante. Yo quiero decir que pienso que los mayores éxitos en cuanto a recibir fondos para esas cosas es que hay que alejarnos de la idea de que lo que estás creando depende de una plataforma, sino pensarlo de un punto de vista más elevado. En el post, nuestros proyectos, y estoy viendo aquí Trey y pensando en lo que están haciendo en Fox, hay que tener la idea de que tú tienes algo muy único, muy valuable cuando te asocias con una editorial, pero que lo puedes usar en cualquier parte. Y es una manera diferente de pensar en comparación a 7, 8, 10 años, donde decíamos, oh, ven a trabajar con el Huffington Post y te crearíamos un programa que solo se puede usar en el Huffington Post. No, ahora estamos pensando, no, ven aquí para crear algo innovador, que se lo mostramos a nuestro público, pero lo podemos poner donde quiera. Y eso es algo muy importante, darse cuenta de que el éxito es ahí donde lo encontraremos. Y, o sea, es muy bueno tener un producto que puedan usar, que la cuenta de juegos sea en otras partes, que no sea solo tu ecosistema. Gracias. Gracias. Gracias.